Música Este 2015 se cumplen 10 años de un sueño. Es más que un hecho, la necesidad que poseemos de formar un cambio. No un cambio momentáneo, un cambio que perdure y que se haga notar a nivel mundial. Música Un sueño que nació de un grupo de jóvenes que creyeron en la juventud y apostaron a sus capacidades. Se tomaron consideraciones básicas necesarias para establecer una zona de paz. Una zona donde el entendimiento y las comunicaciones asertivas sean prioridades. La seguridad de una nación dependerá de la comunidad internacional. Pero, ante todo, seguimos en pie. Música Un proyecto cargado de ilusiones por ver un mundo mejor. Música Durante 10 años, toda una ciudad espera con ansias a los jóvenes que con inteligencia y creatividad aportan a la sociedad lo mejor de sí mismos. En este nuevo siglo, la atención se hace más evidente a medida que nuestra población aumenta. Podemos ver signos de que nuestros recursos naturales empiezan a fallarnos. Música Diez años forjando el liderazgo, empoderando jóvenes, desarrollando sus habilidades. Música Los Estados Unidos consideran que es un buen índice, sin embargo, puede reformarse. Está dispuesto a trabajar con toda la generación y desea conocer cada posición, cada propuesta. Gracias por sumarse a esta apasionante aventura. Música Por convertirse en la esencia de esta gran iniciativa. Música Por aportarnos su talento. Por creer durante 10 años en esta revolución educativa. Música 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 Música